pues nada chicos aquí se termina esta historia está el avión y de verdad muchísimas gracias a todos me lo he pasado de puta madre estoy sin batería literalmente estoy sin batería pero también tengo que darle las gracias a diego porque hemos aguantado los dos todo lo que había que aguantar y nada ya estamos en casita así que muchísimas gracias y cuando usted te vídeo subido intentaré hacer un directo o dos hablando de esto venga hasta luego gracias